¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo podemos imaginar que será la relación del Ejecutivo con los gobernadores? Así es, y de los Ejecutivos entrante con los salientes de Pascal, porque yo creo que vamos a ver bastantes sacudidas después de la ceremonia protocolar, por decirlo desde el camino. Y nada más agregar el multicitado dato de que aquellos dos gobernadores salientes que el presidente invita a integrarse a su equipo en diferentes funciones son gobernadores surgidos de la oposición pero que gobiernan estados donde ganó el oficialismo en junio pasado. Querido René, te agradezco mucho el comentario tomando un gran abrazo. A tu vuelta, Pascal. Gracias, ahí está René Delgado, martes y jueves en este Espacios. Gracias.